De esta forma, el general Miguel Iglesias ingresó al lugar de su descanso eterno. Tras los estudios realizados por una comisión de destacados historiadores, el Ministerio de Defensa propuso al Ejecutivo que los restos mortales del también expresidente fueran trasladados a la cripta de los héroes. Yo creo que la disposición del señor presidente es un acto de justicia que estaba largamente postergado y era necesario. Hay aquí evidentemente un desconocimiento histórico, hay un desconocimiento de la situación en ese momento, quizá por la misma pasión que despertaron las situaciones en su momento. Pero fuera de todo, Iglesias fue un héroe. Y a los héroes hay que rendirles homenaje. Durante su vida militar, el general Iglesias participó en la valerosa defensa del Morro Solar y obtuvo la victoria en el campo de batalla de San Juan y San Pablo, durante el conflicto con Chile. Los buenos peruanos sin ambiciones políticas te agradecen tu entrega. La familia saluda el gesto patriótico de nuestro presidente Alan García y agradece su interés por este acto tan merecido de quien diera como enseñanza el ejemplo seguido. Como político, abrió paso a las negociaciones de paz durante la Guerra del Pacífico, la que finalmente culminó con la firma del Tratado de Ancón. El ministro de Defensa, Jaime Thorne, presidió la ceremonia acompañado de altos mandos castrenses, autoridades militares y familiares del general Iglesias.